¿Qué pasa con Pumas y Pumas? ¿Qué pasa con Pumas y Pumas? ¿Qué pasa con Pumas y Pumas y Pumas? ¿Qué pasa con Pumas y Pumas y Pumas? Con lo que sabemos que tienen de odio deportivo estas dos instituciones, con lo que representa para el América estar fuera de zona de liguilla, el campeón del fútbol mexicano, que se suma a su segunda derrota consecutiva y que hay una calentura natural por parte de un entrenador, no se le puede decir lo que le dijeron a Miguel Herrera. Ahí está el video, ahí está la prueba contundente de que Miguel no está diciendo ninguna mentira y esto no es una defensa, ni soy el abogado de Miguel Herrera, pero al final de cuentas tendría la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, que por un alto y no volver a dejar entrar a ese medio de comunicación a un estadio de fútbol de nuestra liga. ¡Gracias!